Yo quiero saber tu opinión con el tema de Messi el otro día, ¿viste? A mí, obviamente que a ver, Messi si está bien es fundamental. Ahora, si Messi está lesionado, para mí tiene que salir dentro de Di María. A mí no me gustó lo que pasó el otro día, que nos privamos de Di María 95 minutos y Messi se arrastraba en la cancha, pero a ver, se arrastraba porque está lesionado. Porque está lesionado se arrastraba, no porque él quería arrastrarse. Entonces, a ver, él te dice, puedo jugar. Bueno, poné un tiempo. Primer tiempo tiró el córner que terminó un gol, le dio un pase a Enzo Fernández. Bárbaro. Pero después, llega el momento que Escalón le tiene que decir, aunque él le diga que está bien, Leo, cambio, Salís, entra Di María. Ya te contesto, contestaré vos. ¡Gol de Turquía! ¡Dale! ¡Gol de Turquía! La salida de un tiro de esquina contra... Me llama la atención que un tipo de personalidad como vos no... Coincido con vos, coincido con vos. Yo coincido con vos porque para mí el penal lo patea picándola, por más que explique otra cosa, porque le duele la pierna. Y cuando hago el raconto de los 90 minutos, le pego una sola vez a algo y con la derecha. Más allá que sea la pierna lesionada, vos tenés que apoyarte en la zurda. Es muy difícil decirle que no a Messi, pero es muy difícil que se quede Di María en el banco. Les hago una pregunta a ustedes que saben todo. Al revés. ¿Cómo sacás a Messi, Totti vos lo dijiste, en el primer tiempo, el centro del gol, el pase a Fernández, ¿cómo lo sacás a Messi después de eso? Cuando ves que en el segundo tiempo no participa, cuando ves que en todo el partido no pudo ambetear, cuando ves que en todo el partido no pudo meter un pique, aunque... porque Escaloni le preguntaba, ¿viste? Y él decía, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero llega un momento que el técnico para mí se tiene que poner y decirle, no, disculpame, Leo, necesito otra cosa. Necesito darle minutos a Fideo, porque yo además pienso... Hoy creo que hay que pensar, menos en Messi y más en la selección. Para mí primero está la camiseta, después está Messi, después está Diego, después está Kempes. Primero la camiseta, y en el Mundial, yo esta Copa América la quiero ganar, pero más quiero hacer un buen Mundial. Y en el Mundial, Messi va a tener dos años más todavía. ¿Y qué vamos a estar con la pavada esta de De Paul? Que no, Messi tiene que estar en la cancha. Yo me acuerdo el grotesco del partido del Maracaná por las eliminatorias. Desgarrado Escaloni no lo sacaba. Y desgarrado en el Maracaná no se podía mover. Y no se movía. Y te decían, no, no, tiene que estar en la cancha. No, perdóname, si está lesionado no tiene que estar en la cancha. No, yo lamentablemente, para mí Messi, tenemos que hacer todo lo posible para que juegue. Pero yo en esto estoy a muerte con vos, Toti. Porque a mí me pareció que la clase está intacta. Hay una pelota que mata cuando va mil por hora el partido, terminando el primer tiempo, que la mate y cambie el juego, que demuestra lo que es Messi, el mejor de todos. Pero para mí no estaba en lo físico apto. Pero bueno, sé que debe ser difícil para un conductor... Un conductor que toma decisiones. Porque lo saca a Otamendi y lo pone Lisandro Martínez. Toma decisiones con todo, pero con Messi, con todo toma decisiones. Por eso. Pero para que yo me ponga en el lugar del tipo y digo, un fenómeno. Toma decisiones por arriba de la media. Yo en esta coincido con Toti. En esta, a mí me parecía que no había motivo para arriesgarlo a Messi. Principalmente. Y después, no había motivo para hipotecar la clasificación. Además, ¿sabes qué, Dani? Yo me acuerdo cuando él en el Mundial, gana el Mundial y le dice a la familia, al palco, ya está, ya está, ya está. ¿Viste? Entonces, tanto ya está, que él ya no tiene que demostrar nada. ¿Viste? Antes por ahí se quedaba porque decían... No, ya no. Van a decir que me borro, van a decir que no quiero jugar. Esa historia ya pasó. Leo ya está en el cielo con Diego, en el cielo futbolístico, ¿no? Que se entienda. No tiene nada que demostrar, nada que comprobar. Ya nos dio una Copa del Mundo. Se está lesionado en el banco. Porque además, Di María es su amigo, ¿no? Y su gran amigo casi se retira de la selección sin jugar por el capricho de inmolarse y quedarse... No, vos sabés que el otro día cuando se le planteaba a Gustavo, no por Gustavo, sino planteaba en la mesa que tengan entrado Di María, me preguntaban, ¿por quién? Por Messi. Claro. Por Messi era el cambio. Totalmente. El cambio de Di María era por Messi. Pero pará que esto no es una crítica a Messi, ¿eh? Messi es el mejor de la historia, o Diego, pero está en la mesa. Está en la mesa de los mejores de la historia. Messi es fundamental para lo que vivimos hoy. Messi tiene que seguir jugando para mí. Pero si tiene un tipo de lesión, no hay por qué arriesgar, porque hay con qué bancar. Lo que pasa es que si vos decís esto, ya sé que a vos no te importa, Toti. Si vos decís esto, quedás como un contra. Y yo no soy contra, y vos me conocés. Estoy a favor de Messi. No, pero en esta estoy con vos. Bueno, pero tenemos que sacarnos de encima de esa autocensura. Che, no, no digo esto porque van a decir que soy contra. Yo sé que van a decir que soy anti-Messi, que soy anti-Argentina, que soy mala leche. Ya lo sé. Pero tengo que decir lo que pienso. Si no salgo el aire, le miento a la gente. Le digo, che, qué bien que estuvo escalón. Y no, porque tenemos que morir con Leguito. Porque como dijo de Paul, qué importante verlo al lado de... Si perdían todas las pelotas, lo anticipaban todas las pelotas. ¿Qué es lo importante de tenerlo? No, yo coincido con... El cambio era para mí, Di María por Messi. Como el cambio que tiene que ser ahora, la D por la T. Y el técnico sos vos. Tenés que hablar con los popes. Te mando un abrazo. No nos gusta copiar, Toti. Somos de innovar. Arte y rebelión. Que os vaya bonito, sí. La D por la T. La D por la T. La D por la T, ¿lo entendiste? Ah, ahí está. Ya, papá. Ya vino el especialista. Vino vestido para la ocasión, eh. ¿Sigo de largo o hay que cerrar algo? ¿Hay que cerrar algo o sigo de largo? ¿Cierro? Cerramos, dice el negrito, que es muy prolijo. Que está con una remera millonaria.